Pero también hablemos de lo que está pasando el norte chico del país, extorsión por cobro de cupos, sicariato, trata de personas, todo esto inunda en el norte chico. Un equipo de Latina Noticias ha llegado hasta Guaral para allí ser testigos de esta temible situación en la que están viviendo sus ciudadanos. ¿Ves estos fierros que están acá? Mira, acá las cosas prácticas, acá colaboras con nosotros, o plomo. Tu local, tu casa, y si no me pones el billete, mañana, antes de las 10 de la mañana, donde te voy a decir, cada una de esas personas que te estoy nombrando, bueno, ya tú sabes. Porque como enemigo no me vas a querer, tener, ¿me entiendes? Así que es práctico, te invito a un diálogo, espero tu respuesta, ya, porque acá la cantidad, solamente la cantidad que queremos para que columbren con nosotros son de 30 mil dólares, ¿me entiendes, loco? En el norte chico se vive el terror día a día. Los vecinos de Guaral, sobre todo los emprendedores, están pasando el momento más duro después de la pandemia. Préstamos gota a gota, llamadas de madrugada, exigencias de grandes cantidades de dinero. Plata o plomo es lo que quieren las bandas de delincuentes que se han aprovechado del abandono que sufre esta parte de Lima para hacer lo que les antoja a costa de la tranquilidad de sus ciudadanos. Extorsión para cobro de cupos, sicariato y trata de personas inundan todo el norte chico. Latina Noticias ha llegado hasta Guaral para recolectar de primera mano testimonios de víctimas de extorsión, además de los esfuerzos de la Policía Nacional para acabar con la delincuencia. Uno de ellos es este hombre quien nos pide no ser identificado. El último lunes empezaron a llamar por teléfono a su negocio, averiguaron el nombre de su esposa y sus hijos y empezaron a amenazar. Este hombre asegura que no irá a denunciar a la policía porque cree que no hará nada. ¿A usted cuánto dinero le han pedido? 30 mil soles. ¿Por qué no ha ido usted a la policía? No hay esa cantidad a que puedan, los policías hacen su trabajo. Y entonces nosotros lo que queremos es que vengan a reforzar más acá a las empresas. Los dueños de pequeños negocios viven en medio del terror por ser las próximas víctimas. Extorsiones, muchas muertes. Que Guaral está muy insegura, ha habido balaceras y todo eso. Sí ha ocurrido, sin embargo, en día ha sido que yo he presenciado esas cosas. Los asesinatos van en aumento. También la trata de mujeres extranjeras con fines de prostitución. Los tatuajes de la mujer hallada en este descampado en Guaral con 38 orificios de bala son la pista que están siguiendo las autoridades para poder identificarla. Sabemos que somos poco personal. Mientras, la Policía Nacional hace lo que puede con lo que tiene. 356 policías para 12 distritos, cuando la cantidad requerida de oficiales es de más de 900. Una situación de esta naturaleza como acontecido de una ciudad asesinada o un homicidio o una estación, el personal sacrifica su franco. En Depinque solamente por grupo tenemos seis efectivos diarios. Seis efectivos. Así pasa Guaral sus días, con los esfuerzos de la policía, con una tercera parte del personal que necesita y el terror de una ciudad que vive día a día bajo la sombra del sicariato, prácticamente abandonada a su suerte.